hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos tie cats y en esta ocasión es de una promoción que tiene acá en chile la petrolera la petrolera multinacional anglo-nerlandesa chel y también su representante de acá de chile o sea en ex y bueno en esta ocasión es de una promoción que se llama super chel super cars y son y son autitos a control remoto que funcionan con una batería con bluetooth que espero poder comprar algún día una batería y que usan una aplicación precisamente como control remoto que funciona a través del celular y bueno de hecho quiero decir además que de esta colección me están quedando solamente tres los cuales son un indicar del equipo pensque un formustan nazcar de también del equipo pensque y otro formustan de la categoría australiana v8 super cars que son los tres que me que me están quedando de esta colección que espero espero aunque no sé si lo voy a poder comprar de de esta misma promoción y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es para el nissan fórmula e jen 2 car versión brand base y chel bueno acá pueden ver este autito como ya le dije este es el este es el fórmula e jen chucar del equipo nissan de fórmula e o quiero decir el equipo nissan y recordemos que recordemos que recordemos que desde la quinta temporada de la fórmula e nissan toma el relevo toma el relevo de la marca renault que no solamente patrocina al equipo idam sino que también le da unidades de potencia a unidades le da precisamente unidades de potencia a este equipo franco japonés y bueno como todos sabemos como todos sabemos hoy en día los pilotos oficiales en la fórmula e del equipo nissan y damson el suizo sebastián bohemi que tiene un campeón que ganó precisamente un campeonato y el inglés oliver rowland en cuanto a los datos técnicos respecto al fórmula y jen chucar bueno acá en wiki según lo que dice acá en wikipedia tiene como potencia tiene como potencia 250 kilowatts lo que equivale a 340 cv y en carrera tiene como potencia 200 kilowatts lo que equivale a 270 cv posee unos neumáticos pilot sport marca michelin de 28 no de 18 pulgadas y tiene discos frenos de discos de carbono marca brembo los frontales tienen 278 milímetros y los posteriores 263 milímetros y su batería de 800 voltios fue como sabemos desarrollada y monitorizada por la marca automotriz de walking mclaren y fue ensamblada por una empresa automotriz estadounidense especialista en automóviles totalmente eléctricos llamada lucid motors y sus celdas y sus celdas fueron construidas por la por la empresa multinacional japonesa de electrónica y entretenimiento sony y también como sabemos tiene como capacidad y su y su batería tiene como capacidad 54 kilovatios hora y tiene como peso 300 300 385 kilos tiene como velocidad máxima 280 kilómetros por hora y su y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 2,8 segundos como sabemos está desarrollado por la por el carrocero por el carrocero italiano especialista en automóviles de carrera dalara junto a la compañía junto a la compañía spark racing technology como sabemos es un monocasco de hecho tanto de fibra de carbono como de aluminio y bueno su distancia entre ejes este 3.100 milímetros bueno eso es lo que yo sé esos son todos los datos técnicos respecto a este a este modelo y bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el el diseño es muy similar al real podemos ver que podemos ver que sus colores los colores que están presentes en este modelo son precisamente el negro el plateado y el rojo podemos ver bueno podemos ver que está simulado lo que es el halo que como sabemos es obligatorio en todas las categorías de monoplaza de la fía desde el año 1018 incluyendo la fórmula 1 aparte de la mismísima fórmula e entre otras categorías bueno podemos ver que sus retrovisores son de ule bueno podemos ver que bueno ahí podemos ver que dice podemos ver que tiene el logotipo de la marca de la marca de relojes suiza richard mill también está el logotipo de chel que es patrocinador del equipo nissen y dams como todos sabemos y que además chel es el encargado de las de las de estas miniaturas al igual que todos los al igual que todos los autos autitos de carrera a control remoto que está ofreciendo en esta promoción podemos ver el logotipo de abd que es una empresa de energía eléctrica suiza pero con capital sueco podemos ver que ahí tiene el logo de julius fair que es el patrocinador oficial de la fórmula e el cual es un banco suizo suizo también podemos ver ahí el logotipo de la categoría fórmula e y el logotipo de la marca automotriz multinacional japonesa nissan bueno podemos ver ahí el ahí podemos ver el logo el logo de la marca nismo en ambos costados de la de los alerones posteriores que cubren las ruedas que conocemos mismo es mismo es la filial de carreras y de alto rendimiento de nissan bueno podemos ver que ahí dice nissan intelligent mobility que es una iniciativa en cuanto a autos eléctricos de la de la firma automotriz multinacional japonesa bueno y ésta y ésta y ésta misma leyenda también la tiene en ambos costados de lo que son de lo que son la la cabina de él del monoplaza del coche bueno podemos ver que ahí tiene bueno ahí tiene el logotipo oficial de la abd fia fórmula e y otro logotipo también de julius fair banco suizo que también como yo ya dije es el patrocinador oficial de la fórmula e bueno y ahí podemos ver que bueno ahí podemos ver hay podemos ver que claramente está el logo de la marca nissan otro luego la marca nissan otro logotipo otro logotipo otro emblema de la marca chel y ahí podemos ver otro logo de la marca richard mil marca que como ya dije es una marca relojera suiza podemos ver que las llantas son de color negro las bueno las gomas son de hule son de caucho podemos ver ahí el logotipo de la marca michelin que es una marca francesa fabricante de neumáticos que desde desde la primera temporada de la fórmula e es su proveedor de neumáticos bueno y ahí podemos ver bueno el logotipo del emo lo cual el cual no no tengo ni idea de qué será esta marca y otro logotipo de la marca michelin muy muy bonito este este autito y bueno y acá abajo es donde va incorporada la batería que como yo ya dije es una batería el bluetooth y no se vende junto con la no se vende junto con el auto ahí podemos ver que ahí claramente se introduce y bueno y como yo ya dije anteriormente no viene con un control remoto físico y ahí podemos ver grabado el logotipo de brambeis que es el que es la juguetera fabricante de estos de las réplicas muy muy bonito bueno y ahora lo voy a dejar aquí porque a continuación les voy a hacer unos comparativos de tamaños con otros fórmulas y ahora es que tengo por ahí esperenme bueno acá tenemos una comparación doble con mis otros dos fórmulas en este caso de la marca hot wheels acá está el del equipo porch y acá está el fórmula e oficial podemos ver qué cómo ver qué estos le llegan casi a la mitad de la cola de estos a estos porque son de escala diferente como ustedes pueden apreciar ahora a continuación lo voy a hacer a un lado y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a a todos los fanáticos como yo de cualquier categoría de automovilismo y a los fanáticos y a los fanáticos de de los autos escala sobre todo autos de carrera se los recomiendo también 100% y bueno este me salió bueno como yo ya quiero decirle que este lo compré junto con un ferrari fórmula 1 un bmv del dtm y con un hyundai del wrc hace unas cuantas semanas atrás y no me acuerdo bien cuánto me costó pero me salió algo así como todos juntos me salieron como 22 mil 90 algo por ahí me acuerdo me acuerdo que me salió que lo compré en una estación de servicio chel acá en santiago de chile y bueno y además como yo ya dije próximamente voy a tener quiero tener el pensque de indicar el el formustan también del equipo pens que de la nascar y también quiero tener próximamente el formustan del equipo chelby power d del de la categoría de automovilismo australiana v8 supercars no sé si lo voy a poder conseguir o no pero espero que estén a fin de mes todavía son modelos y bueno y con esto finalmente cierro este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mi propio vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chau